Hey que tal, terminando de grabar lo que es la pista del tema de sal y agua la transportamos a otro tono diferente al original a ver como suena y ojalá les guste la transportamos a otro tono diferente al final un tema del recuerdo, espero les haya gustado este tema, se llamo sal y agua les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, excelente inicio de semana hasta luego amigos